Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una de las promesas del fútbol mundial que interesa al club culé. Arranca la cuenta atrás. Este jueves anunciaba el Palmeiras a través de sus canales oficiales la renovación de Hendrik, joven promesa de 16 años de su club que lleva tiempo encandilando a muchos de los mejores equipos del planeta fútbol. Hemos visto muchos rumores e informaciones sobre él durante los últimos meses. Al haber cumplido 16 años ha podido firmar su contrato profesional con el combinado brasileño que ha decidido blindarlo ante los grandes intereses que suscita, como ocurriera hace más de una década ya con Neymar. El niño prodigio del fútbol brasileño levanta ya muchas pasiones al otro lado del Atlántico. Esa renovación de contrato, como explica ahora Az, marca en cualquier caso el inicio de una nueva batalla por este jugador. De forma que los grandes de Europa siguen al acecho tras sus pasos, en este caso comenzando por el Real Madrid y el FC Barcelona, los dos principales equipos de la liga, muy interesados desde hace tiempo en su fichaje. Otros de los gigantes del continente lo observan igualmente con atención. En cualquier caso, y sabiendo que faltan dos años para que pueda dar el salto, otros equipos se irán posicionando, siempre y cuando siga con su actual progresión en Brasil y no suceda nada raro, porque dos años dan para mucho. Por tanto, ahí está el interés del Barcelona en Hendrik. Vamos ahora a ver las palabras de una leyenda del Barcelona sobre el posible regreso de Alexis Sánchez al Club Cule. Carlos Puyol ha tenido palabras de elogio para Alexis Sánchez, con el que compartió vestuario durante tres temporadas en el cuadro azulgrana. Durante una rueda de prensa en Chile, el exjugador catalán comentó ante los medios que le encantaría que Alexis pueda volver algún día al Camp Nou. No depende de mí, pero me gustaría que Alexis volviese a tener la oportunidad de jugar en el Barcelona. Es uno de los jugadores más talentosos con los que he jugado, además de ser muy profesional, declaró Puyol sobre el chileno. Y añadió, las cosas en estos equipos donde hay tanta competencia nunca son fáciles, pero con trabajo y disciplina estoy convencido de que puede dar un gran rendimiento en el club que represente. Le deseo lo mejor y, para mí, el mejor equipo es el Barcelona, entonces ahí está la respuesta. Alexis tiene contrato en el Inter hasta 2023. A sus 33 años ha pasado por clubes de la talla del River Plate, Udinense, Barcelona, Arsenal y Manchester United. El próximo curso comenzará su cuarta temporada en Milán después de que la pasada campaña disputara 39 encuentros oficiales, aunque solo 9 como titular y anotara otras 9 dianas. Por tanto, esta es la opinión de Carles Puyol. Vamos ahora, ya para acabar, a hablar de la última reacción que ha llegado desde Alemania sobre la salida de Lewandowski rumbo al Barcelona. Jürgen Klisman concedió sendas entrevistas a Spox y a Goal, en la que fue cuestionado por los movimientos más destacados del mercado. En cuanto a la salida de Robert Lewandowski de su ex-equipo, se centró en agradecerle al polaco sus servicios durante todo este tiempo. Lewandowski es un jugador absolutamente mundial que ha hecho tanto por el Bayern de Múnich y ha ganado tantos títulos y trofeos. Hay que agradecerle y desearle suerte en lo que probablemente será el último capítulo de su carrera, suprayó. No fue una salida fácil la del delantero polaco, quien siempre defendió su intención de salir para fichar por el Barcelona. Pero finalmente las partes acabaron por entenderse algo que Klisman cree que favorece a todos. El exjugador destacó las caras nuevas que tiene el campeón alemán. Encuentro muy positiva la forma en que terminaron resolviéndolo. Obtuvieron un traspaso muy decente y obviamente ya se movieron en el mercado porque Mané y otros talentos han venido. The League o Gravenberg son buenos ejemplos. Está bien, aunque nos gustaría verlos jugar en la Bundesliga, admitió.